La Feria Mundial de Nueva York de 1964 Ya había cambiado la nueva era, el foco femenino de la tierra se había activado, había entrado la era de la llama violeta y había sido coronado el maestro Saint Germain. Solo faltaba algo, que Shambhala, donde se rigen los destinos de la humanidad, se trajera a América. Fue precisamente en ese año. Y como es arriba y es abajo, la jerarquía espiritual, con esa fuerza tan tremenda de trasladar Shambhala a América, hizo sentir en la tierra esta fuerza tan tremenda y produjo esta Feria Mundial a donde vinieron millones de personas a este sitio. Esta fue la puerta de entrada a la Feria Mundial de Nueva York. La Feria Mundial de Nueva York de 2005 El 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, se trasladó Shambhala aquí a Nueva York. Y el señor del mundo, el señor Gautama, estableció su residencia aquí y efecto de eso es este globo extraordinario que vemos nosotros aquí, lleno de tanta energía. Ese mismo día, el santo Aeolus pasó a ser el Espíritu Santo Cósmico y por eso no se le dice el Mahachohan, porque dejó su cargo como Mahachohan y pasó a ser Espíritu Santo Cósmico. Y su cargo lo asumió Paolo Veronese. Y el cargo que tenía Paolo Veronese como director del Tercer Rayo Rosa del Amor Divino, lo asumió Lady Rowena. Todo eso ese mismo día, 26 de noviembre. Algo sucede con los 26 de noviembre. También un 26 de noviembre, jueves Día de Acción de Gracias, ya en el año 69, varios años después del traslado de Shambhala, entreyó la metafísica. Y también un 26 de noviembre, Coni Méndez entregó su corriente de vida. Aquí está el punto de anclaje del señor Gautama como señor del mundo para la tierra. Hay tres ejes que envuelven a la tierra, como los podemos observar, y cada uno de ellos representa uno de los rayos de la llama triple. El rayo azul dándole la vuelta a la tierra, el rayo dorado dándole la vuelta a la tierra, y el rayo rosa dándole la vuelta a la tierra. Este que es el globo que sostiene el señor del mundo entre sus manos, como señor del mundo que es, se llama la uniesfera. Y aquí está esta placa que se develó para la Feria Mundial de Nueva York, y dice, Dedicado a los hombres que aspiran a la paz y a la mutual comprensión, como un símbolo de la expansión, de un universo en expansión. Dice que la esfera está hecha de acero inoxidable. Dice que la esfera está hecha de acero inoxidable.